Continuar Bueno Ahí va Bien, entonces ¿Se entendieron las capas de la retina? Sí, son A mí me suena como que son Axones Son como axones y núcleos Sí, sí, es que Es básicamente eso O sea, piensen que Cada capa que es acidófila Son axones, y ahí hay sinapsis Y cada capa que se ve más vasófila Hay núcleos, son los núcleos De las neuronas de esos axones Si lo piensan Como un proceso todo de sinapsis Y que todo está conectado, es fácil acordarse Las capas, porque es lógico Si intentan Acordarse las diez capas de memoria En algún momento le van a errar Igual son fáciles los nombres Es como que se van repitiendo los nombres Tipo, hay nuclear externa Bueno, tiene que haber una nuclear interna Lo mismo con la plexiforme ¿Sí? Es súper importante Lo que les decía Perdón Súper importante lo que les decía Lu De que miren Porque como la retina puede estar desprendida Capaz que la posición no es exactamente esta Que es la linda posición ¿No? Apoyada en la coroides, digamos Entonces, como puede estar desprendida Ustedes siempre miren Que la capa de los núcleos de conos y bastones Esperen que voy a admitiendo gente La capa de los núcleos de conos y bastones Va a ser siempre la más numerosa Porque ustedes recuerden Que muchos conos y bastones Transducen en menos cantidad de neuronas Y esa cantidad de neuronas Transducen en menos ganglionares todavía ¿Sí? Que son las de la última capa Entonces, siempre Ustedes oriéntense Cuando vean la cantidad de células Para darse cuenta Cómo es la posición De esa foto de la retina Que están viendo O de esa imagen de retina Que están viendo en el microscopio Tal cual Y también El epitelio pigmentado Cuando se desprende la retina Muchas veces Es lo que pasa Queda pegado a la coroides Es como que Lo que se desprende Es de acá para allá Y el epitelio pigmentado Queda pegadito acá Entonces, también Si lo ven desprendido Siempre busquen el epitelio pigmentado Pegado a la coroides Y todo lo demás Probablemente esté desprendido Bien Ah, esto es como algo Tipo Datito ¿Sí? Que es un poquito De lo de los conos y bastones ¿Sí? Ven que es Lo que les decía Javi Ven como el núcleo En los dos Está en la porción más basal Y todo esto ¿Sí? Es lo que ustedes ven Como segunda capa Que sería el segmento externo De los conos y bastones ¿Sí? Esta parte de acá Con esta parte de acá ¿Sí? Y nada Los bastones Sepan que sirven Para la visión nocturna Y para los blancos y negros Estos pigmentos Sobre todo la rhodopsina Ya se van a divertir en fisio Con la rhodopsina Y los conos Sirven para la visión diurna Y para los colores ¿Sí? Pero nada Esto ya es muy fisio Era como para que sepan Un cachito Para que sepan Qué hacen Y cómo funcionan Pero Nada Lo de la rhodopsina Y eso Es súper interesante En fisio Les va a re-gustar A mí es una de las cosas Que más me gustó Ojo De nervioso Bien Y esto es lo que les decíamos Con Javi Del fenómeno de convergencia ¿Sí? Estos son los conos Y los bastones ¿Sí? Justamente están dibujados así Y ven cómo van Justamente Haciendo sinapsis Con cada vez menos Neuronas ¿Sí? Estas serían las bipolares Y acá vendría a estar Esta sería la ganglioner ¿Sí? Ahora Una cosita más En todo tejido nervioso Cuando tenemos tejido nervioso Siempre tenemos Neuronas Y tenemos glía ¿Sí? Entonces Vamos a tener glía En la retina Propia De la retina ¿Sí? Esto es La fotito que está En el En el brusco ¿Sí? Esta célula de acá Que está puesta Con el número 5 Que se llama Célula de Müller A mi parecer Es como la más importante De todas las células De la glía Ahora Les voy a decir Cuáles son las otras Pero esta es la más importante ¿Por qué? Porque esta es la que va a formar Tanto la membrana limitante externa Como la membrana limitante interna ¿Sí? Ven que está Como que atraviesa Toda la retina ¿Sí? A partir de la tercera capa Que justamente es la membrana limitante externa Y va todo para acá abajo Hasta que forma la membrana limitante interna ¿Sí? Después tenemos Acá Con el número 2 Células horizontales Tenemos también Estas células de acá Que son las células amáctrinas ¿Sí? Son todas células de la glía Que tenemos adentro de la retina Pero para mí Lo más importante Es la célula de Müller ¿Sí? Bien No sé si Javi ¿Querés decir algo De la célula de Müller O de alguna de estas células? No Que recuerden que existen ¿Sí? Las células de Müller De la retina Porque son típicas Son solo de ahí ¿Sí? Son como las Como la glía de Berman Del cerebelo Que solo está en ese lugar Y además Hay astrocitos Y microglía Desparramados en la retina Porque la retina Es básicamente Un pedazo de sistema nervioso ¿Sí? Entonces hay microglía por ahí Hay astrocitos también Pero está esta célula de Müller Que es específica De la retina No está en otro lado Y generalmente En las descripciones De la retina Se la olvidan Y es fundamental Porque además Tiene que ver con Bufferear niveles de glutamato Y demás Para que la retina No se haga pelota Porque la retina Tiene una actividad De neurotransmisión Tremendamente alta Todo el tiempo Y estas células Son fundamentales Para proveer Sostén Y apoyo metabólico A esas neuronas Y conocidos tonos Así que nada Recuerden que existen Chusmeen un poquito más En los libros Pero básicamente Que existen Nómbrenlas Sepan que los núcleos Están en la nuclear interna Y que se extienden Como les decía recién Entre las dos limitantes Como decía Lu recién ¿Sí? Bien Acá está Lo de la papila O disco óptico Que es esta porción Que está acá Y después todo esto Forma el nervio óptico Que es un nervio enorme Pero nada Es un nervio No tiene como Mucha particularidad Es un nervio Ojo con el nombre Nervio Ojo Porque uno tiende a pensar En un nervio clásico Y este es Un nervio raro ¿Sí? ¿Por qué? Digo que es un nervio raro Básicamente son Los axones De las ganglionares Que salen de la retina Y van Al sistema nervioso central En realidad estamos Entre el sistema nervioso central Van a conectarse A corteza cerebral Al primero A los núcleos De relevo Y después a corteza cerebral Para transmitir La información visual O sea Ustedes están Viéndonos a nosotros Producto de que En su corteza visual Se está generando Una imagen Que es la que viene De la retina ¿No? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? O la imagen viene de la retina Y son señales eléctricas En la corteza Como quieran verlo Pero en cualquiera De los casos Las neuronas ganglionares Extienden axones Que salen Por el nervio óptico Pero El nervio óptico Es un pedazo Del sistema nervioso central O es un cachito Del sistema nervioso central ¿Qué quiero decir con esto? Los axones De las ganglionares Están mielinizados Por oligodendrocitos No por células de Schwann Sino por oligodendrocitos Oya Es un nervio Donde los que mielinizan Son oligodendrocitos Está patrullado El nervio óptico Por microglía Y además Hay astrocitos Brindando soporte A esos axones Y a esas células A esas células Que mielinizan Que son los oligodendrocitos ¿De acuerdo? Entonces el nervio óptico Es un pedazo Del sistema nervioso central Por lo tanto Tiene oligodendrocitos Mielinizando Tiene astrocitos Tiene microglía Además de los axones De las ganglionares Y encima de todo eso Está rodeado por meninges Igual que el sistema nervioso central ¿Sí? O sea que es un nervio El nombre nervio Es como medio raro Porque Si uno piensa en un nervio Piensa en un nervio periférico Un nervio periférico ¿Qué tenía? Tenía conectivo Tenía células de Schwann Mielinizando Y tenía axones Y no tenía ni astrocitos Ni microglía ¿Me siguen la idea? ¿Sí? Entonces vuelvo Nervio óptico Nervio raro Porque tiene meninges Tiene oligodendrocitos Mielinizando Tiene los axones De las ganglionares Astrocitos Y microglía ¿Sí? Versus Nervio periférico Que está rodeado De conectivo Que además tiene Axones milinizados Mielinizados Por células de Schwann Y lo único Que pueden llegar a ver Algún fibrocito Fibrolasto De los que forman El conectivo Que tienen las envolturas Del nervio ¿Sí? ¿Estamos? Ojo con eso Por eso el nombre De nervio Es como Es un nervio Luce como un nervio Pero su estructura Histológica Es un poquitito Diferente De un nervio De la periferia ¿Sí? Ajá Justamente para ver La retina ¿Sí? Esto que está acá Todo esto Es la retina ¿Sí? ¿Ven cómo se tiene? Está buenísimo Este estudio Y Por ejemplo Acá Es lo mismo Sí Es una retinografía Esto es una persona Digamos sana Normal Y esto es una persona Que tiene diabetes ¿Sí? Cuando vean empato Van a ver que La diabetes Afecta A lo que es El ojo Afecta a lo que es La retina ¿Sí? Se depositan Digamos Depositos de glucosa No importa Lo van a ver empato Pero para que vean Como algo más clínico ¿Sí? Y nada Esto es una retina Cagada Para los que La diabetes Bien Y creo que Ya estamos Ya estaríamos ¿Preguntas? ¿Dudas? Una pregunta Para guiarnos Con este TP de ojo ¿Recomiendan más Seguir como Las estructuras Dependiendo O sea Más funcionalmente Para poder guiarnos Con las capas? Yo lo estudiaría Yo estudiaría acá Túnica Túnica fibrosa Túnica vascular Túnica nerviosa De la túnica nerviosa Estudien retina Es lo más importante Las capas de la retina Y después De las otras dos túnicas Estúdienlo en orden Tipo De anterior a posterior O sea Estudien La córnea Vean el limbo Vean la esclerótica Que igual Esas dos estructuras Es tejido conectivo Y chau No tiene mucha más Gracia Ni más cosas Y después De la coroides Estudien El iris El cuerpo ciliar Los procesos ciliares Y bueno La coroides Propiamente dicha Digamos O sea De la túnica vascular Estudien esas estructuras Pero sí Estudienlo en orden De anterior a posterior Porque si empiezan Bueno Voy a ver el iris Y después van a ver La córnea Y después van a ver La retina No van a tener Un orden Y se van a marear ¿Sí? Y estudienlo Con este esquema Así saben Dónde están parados Porque es como Muy fácil Perderse dentro De este preparado Encima tiene como Todo este espacio Negativo Que ¿Por qué está ahí? ¿Qué había ahí? Igual Javi ya se los dijo Y nada Yo lo estudiaría así Con el mapita Y en orden Las túnicas Y en orden De anterior a posterior Ok Muchas gracias No de nada ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Yo tengo dos Pero a nivel general Pero para parcial A ver, dale No, como que Te quería pedir O sea, yo sé que tenemos Que ver todos los temas Obvio Pero temas como que No puedes dejar de ver Para parcial O sea, esenciales Todos los temas Que nosotros nos tomamos Tiempo De darles a ustedes Por Zoom Y usamos No sé Tres horas Cuatro horas Dos horas y media De Zoom Son todos temas Que son fundamentales Para que ustedes vean Y sepan ¿Sí? Recién alguien Recién alguien preguntaba Oído Bueno, la realidad Está en el programa Sí, está en el programa Yo no recuerdo Que se haya tomado nunca Y yo lo leería Solamente si ya sé Muy bien el resto De la materia Y no tengo ninguna duda O sea No dejen de ver Estómago Para ver oído Es obvio ¿Sí? Entonces A todo lo que nosotros Nosotros nos tomamos El laburo De darles estas clases Y por Zoom Y además grabarlas Para que ustedes las tengan Y qué sé yo Exactamente para eso Para que tengan un destilado De qué es lo más importante Y a qué cosas Nosotros le hacemos hincapié Pues se lo hemos repetido Con el estilo Que nosotros tenemos Que los ayudantes O yo estamos hablando Y insistimos Con determinada cosa Creo que está bien claro A qué cosas apuntamos Y qué cosas son importantes Así que yo les diría eso Les diría eso Alguien decía Que se le había cortado La conexión Si vamos a haber hablado Algo del parcial No, la realidad es que no En la lista Aparezco en color rojo ¿Eso significa algo? No, que no estabas En la lista original Y yo te agregué Al final Pero nada Capaz que estás En otra comisión No lo sé Porque la verdad Que yo no vengo controlando Si nuestra gente Bueno, esperen que dejo El grabar Y así podemos